Hola a todos, soy Atunida y en este vídeo quiero mostraros cómo he transformado esta carpeta antigua, fea y decolorida, en esta otra carpeta con un diseño mucho más colorido y actual. Espero que os guste y empezamos. Lo primero que hice fue aplicar dos capas de imprimación en color negro para tapar completamente el diseño anterior. Tengo por aquí dos bandejas de colores ya preparadas, como veis son colores muy brillantes, y realmente bastante primarios. No son del todo primarios porque por ejemplo el naranja, el turqués, el verde y el rosa no son primarios, ni el monado tampoco, pero bueno, como veis realmente no son tonos demasiado complicados. Y voy a utilizar por fin estos pinceles que compré en Lidl y no los había utilizado hasta ahora porque como podéis ver el mango es súper súper largo, así que para hacer trabajos más pequeñitos la verdad es que me parecía un poco molesto, pero vamos a ver ahora qué tal con ellos. Para hacer los pétalos de las flores fui mezclando los colores con blanco o los colores entre sí y pinté los pétalos con dos o tres pinceladas curvas, intentando en todo momento pasar la menor cantidad de veces para que la pintura no se mezcle y se queden trazas de todos los colores que hay en el pincel. Si el vídeo te está gustando, dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y recuerda que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver los vídeos sin anuncios así con una semana de antelación, entre otras ventajas. Estos pinceles son tan largos que le estoy dando un montón de golpes al trípode de la cámara, así que lo siento. ¡Gracias! 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 Y para los centros de las flores utilice un pincel plano y redondo con muy poquita pintura de color marrón o negro y di algunos pequeños toquecitos. ¡Gracias! 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 y como podéis ver me hice una plantilla para saber dónde tenía que marcar cada una de las hendiduras para que la pestañita de cada separador se quede en su posición y no se superpongan ni se queden desordenadas para que la pestañita de cada una de las hendiduras de cada una de las hendidas para que la pestañita de cada una de las hendidas para que la pestañita de cada una de las hendidas para que la pestañita de cada una de las hendidas para que la pestañita de cada una de las hendidas para que la pestañita de cada una de las hendidas y por último coloque unas esquineras para proteger la carpeta de los golpes y y y y y y y y con esto ya he terminado la transformación de esta carpeta de anillas gracias por verme y también gracias a todos los suscriptores de patrón que hacen posible que yo siga creando y compartiendo vídeos como este un abrazo a todos y hasta la próxima y 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